Piden los tres doritos después contra hombre que robó una bicicleta estacionada afuera de casa. Una cámara de videovigilancia captó el instante cuando un hombre hurtó una bicicleta estacionada afuera de una vivienda. Este crimen fue captado por una cámara de vigilancia de una vivienda ubicado en Nuevo Lourdes, distrito de Colón. Las imágenes muestran al sujeto que se da cuenta que la bicicleta se encuentra estacionada sin candado u otro dispositivo de seguridad. Tras asegurarse de que nadie lo estaba viendo, el adrón tomó la bicicleta y se marchó de la escena. Palafrero creyó que saldría de prisión pero volvió a ser capturado antes de salir del penal. El terrorista fue identificado como Juan Pablo Monge Figueroa, quien era conocido con el alias de Duque. Según las autoridades, este sujeto cumplió este día una condena por el delito de homicidio agravado. En la lucha firme de la guerra contra las pandillas, las autoridades de la Policía Nacional Civil lograron la captura de un peligroso pandillero que tenía el cargo de Palafrero. Y estaba por salir del penal de Quesantepec en la libertad donde cumplió una condena. Pero fue detenido nuevamente para leerle sus nuevos delitos y seguir encerrado. El terrorista fue identificado como Juan Pablo Monge Figueroa, quien era conocido con el alias de Duque. Según las autoridades, este sujeto cumplió este día una condena por el delito de homicidio agravado. Según la FGR, este peligroso sujeto tiene una larga lista de antecedentes delictivos. Entre estos homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y desórdenes públicos. Este sujeto cometió diversos delitos en el distrito de Xuchitoto, Cuscatlán. Y gracias al régimen de excepción y las leyes en favor de la población, este sujeto pasará tras las rejas durante mucho tiempo. Gustavo Villatoro, seguimos encontrando vestigios de este nefasto estado criminal para reloj que los gobiernos anteriores, junto con globalistas perversos, fortalecieron para que fueran ellos quienes mandaran. Nosotros, de la mano de nuestro firme y valiente presidente Najib Bukele, seguimos desbaratándoles todo y no vamos a tolejar de nadie los delitos que ellos cometían. Un estado fuerte contra el crimen es aquel que pone a los malos donde deben estar y garantiza a los buenos todos sus derechos para que puedan desarrollarse. Continuaremos transformando nuestro país. El esfuerzo vale la pena ahora. El Salvador nos pertenece a quienes por más de 30 años estuvimos callados. Y sin poder cuestionar todas esas perversas políticas de seguridad y justicia. Y sin poder cuestionar todas esas perversas políticas de seguridad y justicia.